Esta es nuestra imagen del día. Las actuaciones del secretario de Hacienda del Distrito, Fidel Castaño, lo han convertido en un personaje poco grato para muchos ciudadanos en Barranquilla. Aunque hay quienes aseguran que el rechazo es de la gran mayoría, sobre todo por su última pobre hazaña, como fue el embargo de las cuentas de ahorro donde reciben el subsidio de Colombia Humanitaria aquellas familias que forman parte del 41% de los más pobres de la capital del Atlántico. Este hecho, que a muchos les recuerda las acciones del desaparecido homónimo paramilitar del secretario de Hacienda, por considerar que está cometiendo una masacre social con personas que solo cuentan con ese subsidio para sobrevivir, merece no solamente el rechazo, sino un análisis jurídico de fondo para establecer si este castaño se está extralimitando en sus funciones y determinar si merece o no una sanción acorde con su condición de saboteador de un programa de acción social como es Colombia Humanitaria.